No sé si vieron, pero se murió la reina Isabel. Sí, la que sale en el billete de 200, esa. Ah, no, esa es Sor Juana. Bueno, la reina de Inglaterra, la de los memes de Chabelo, esa. Que por cierto, ¿qué pedo con Chabelo? O sea, ese güey sí es inmortal. Apenas estaba viendo un video en donde se muestra a Chabelo que sale en la película de Volver al Futuro. Y no sale en la del pasado, donde son vaqueros, no. Sale en la del futuro, donde las patinetas ya vuelan. La señorita que capturó la imagen desde su celular, pura por su vida, que es auténtica. Bueno, volviendo con lo de la reina Chabela, se murió y pues ahora ya no hay reina, ahora hay reina. ¡Oh, manches! ¿Cómo el feminismo ya existe hasta en los reyes? ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo. Bueno, el chiste es que como la reina ya está con el rey de reyes de reyes y que no se puede pronunciar y sí, ahora quien va a reinar es su hijo menor. Que no se ve tan menor. Que no se ve tan menor. Lo cierto es bastante caprichosito, cabrón. Le da miedo el polvo. Las manías que padece el rey Carlos III. Después de que se vio al rey Carlos llamar a uno de sus empleados para que quitara un tintero del escritorio porque le estorbaba para firmar... ¡Che, pendej! No, es que... ¡Apréndete esto, Carlos! Yo soy rey del pueblo, güey. Yo sí chupé las paredes para saber a qué sabía la tía grita mojada. ¿Eh? ¡Soy mejor que tú, cabrón! ¡Merezco ser rey! ¡Merezco ser rey de Inglaterra! ¡Venga! Bueno, se preguntarán por qué va a ser su hijo y no su esposo de la reina Isabel. Pues porque la reina Isabel ya no tenía esposo. Todos queríamos que fuera Chabelo, pero pues nunca se conocieron. Bueno, el chiste, ahora sí. Ahí tenían a dos gallegos y uno le dice al otro, ¡Venancio, tú has ido a Venecia! Y el otro le dice, ¡Venecia, claro! ¡Chao, cha, cha! ¡Ja, ja! ¡Pésimo chiste! ¡Mamá! No lo repitas, por favor. Es muy malo. ¡Sí! Continúo. La reina le deja su corona a su hijo mayor, que por cierto estuvo casado años antes con Lady Di. ¿Lady Dusha? ¿Lady Dusha? ¡Oh, mames! Me interesa. Pero ya hablando en serio, Lady Di, quien por cierto, chismecito, quien en ese tiempo era tan querida, inclusive hasta por los miles de los Beatles, yo creo... ¡Ah, no creo! ¡Neta, güey! Lady Di. Lady Di era una mujer bellísima, la neta, hubiera podido haberse casado con Paul McCartney sin pedos. Mi tía, está más guapa. O sea, sí, güey, pero estoy hablando de Lady Di. A Lady Di la querían hasta los niños de África que no tenían televisión. ¿Consideran que mencionar a los niños de África es cancelable? Bueno, ok, continuando, voy a empezar. La reina Isabel se murió. Bueno, ok, ya eso, ya lo dije. Mejor, mejor hablemos un poco de Lady Di. Diana, la princesa de Gales, también conocida como Lady Di, fue una activista filántropa y aristócrata británica, primera esposa del entonces príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. El activismo, carisma y sencillez, sumado a su glamour, convirtieron a Diana en un ícono internacional y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio público sin precedentes, exacerbado por su tumultuosa vida privada. Ella fue Lady Di, la exesposa, difunta esposa, del actual rey del Reino Unido. ¿Y por qué no le ponemos a nuestro país México Unido? O que se llame México de AMLO. Perdón, México me mola. Podría ser, güey. México me mola. Imagínate en el Mundial. Claro que sí, el día de hoy, en el cuartel de T-T-T-T-T-T-T. México me mola contra Estados Unidos. O sea, nuestro país podría ser México Unidos. O bueno, para que quede mejor, México Unidos. Ay, ok, ya, voy a hablar del tema. Bueno, es que realmente no tengo de qué hablar, güey. O sea, yo pensé que esto de lo de la reina y Chabelo como que me iba a dar más material. Oye, ¿y por qué no haces una música? Música podría ser, güey. Sí. Pero, ¿en cuál vamos? Es la pregunta. Ay, eh, según yo, en el 88. No mames, 88. Te lo juro. No, pues íbamos menos, güey. 88, 85, estoy seguro. Según yo era como 23 fue el que subimos apenas. 25. Este es el 25, si no mal recuerdo. Bueno, ¿y de qué vas a hablar? O sea, ¿podría ser como canciones de rockeros jubilados? Podría ser. Oh, Timbiriche, güey. Canciones de Timbiriche podría ser, güey. Está muy cagado, chido. De moderato. Canciones de Timbiriche de... ¿Me pones que es Giselle? ¿Claudia y Giselle? ¿Claudia y Giselle? Perdón, Rami. Hoy hablaremos de los videos musicales de los niños. Soy millonario. ¿Cuántos años tienes, niño? Tengo siete y hago videos en YouTube. Ah, sí. Oye, ¿y sabes leer? No, pero sé decir mi frase. ¿Tu frase? ¿Cuál es tu frase? Recuerda, darle like y compartir o te vas a morir. Así es, amigos. Llegamos a la era de los niños famosos. Primero eran los ninis, después las mascotas. Ahora son los menores de edad. Y es que, ¿en serio? ¿Han visto los videos para niños en YouTube? Tienen millones de visitas. Muchas más que Kimberly Loaiza y Héctor Real juntos. O sea, vean esto. Ciento... 348 millones de reproducciones. Güey. O sea, Esos casos no se veían desde que el wherever era como Eretus. Neta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención! Acabamos de encontrar una maleta fuera del coche. Estaba dentro de ti. ¡Madre mía! ¡Una tablet! ¿Y aquí? ¿Te has tocado el chocolate? ¡Oh, no! ¡Qué chulo! ¡A la tablet! No. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuando despertemos ya estaremos en Japan. ¡Chapa! ¿A qué se dedica el papá de Claudia y Giselle? O sea, ¿es narco? ¿O por qué tiene tantas cosas? Son como millonarios. Tienen todo. Ajá. O sea, esos videos hacen que nosotros como papás de niños comunes y corrientes, pues nos hagan parecer mal. Pareciera que no les damos nada. Pues... A ver, ¿qué otro youtuber de niños te gusta? Pica, pica. Pica, pica son los polvos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, manches! ¡Estos son los polinesios! ¡No es mierda! Pues no tengo dudas, pero tampoco pruebas o cómo es. ¡Estamos ahí en dos segunditos! ¿Sabes qué color es este? ¡Sí! ¡Es amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No, manches! O sea... ¡Sí! Alguien no hace esas expresiones a menos de que traiga sustancias en el cuerpo, rey. Si Cristian no hubiera estado en la cárcel, sería como Glimpys, sin duda alguna. ¿Qué otro así? No sé. Mexivergas. AORG. ¿Qué otros ves? Belliveto. ¿Belliveto? ¡No, mames! No, este güey sí lo he visto en Pesadillas. Como que actúa muy exagerado, ¿no? Juliáncito es así. Juliáncito, ¿de qué hablas, rey? Mi amigo imaginario. ¿Qué amigo? Es un explorador y sabe todo del bosque. Regina, ¿comiste de mis dulces? ¿O estuviste comiendo maruchan? ¿Te dio tu mamá maruchan? ¿Por qué no puedes comer eso? Eso es para grandes. Cálmate, papá. Tú y él me contó que eran amigos. Ok, Regina, mira. Hay dos cosas que tú no debes de saber. Una es quién es el innombrable. Y otra es saber de Juliáncito, ¿vale? Pero papá, juega conmigo cuando tú no estás. Vamos a comerciales. Interrumpimos su transmisión habitual para traerle las buenas nuevas. ¿Sabías que Luisito Rey está subiendo podcast a Spotify? Va hasta esos traslados aburridos y escucha de forma ininterrumpida audio cuentos. No recuerdo cómo empecé a espiar a mi vecino. Tal vez desde hace años lo miro. Crónicas del transporte público. De repente una señora me dice, hazte un lado, voy a pasar, ¿no estás viendo? Diviértete con Luisito Radio. Aparte siempre es como el mismo encarregamiento, ¿no? Y desde que te di... O reflexiona de la vida con la exclusiva entrevista a Goku. Ese capítulo en tu vida, ¿cómo te afectó? Bueno, la verdad, creo que solo somos él y yo. Creo que es el único hermano que tengo. Conoció a mi hijo Gohan y se lo quería llevar. Y eso sí no lo podía permitir. Entonces tuve que pelear con él a muerte. Hay otros Luisito Rey en Spotify. No les hagas caso. Este es el bueno. Velo, velo. Hasta tiene cara de bueno. Este y mucho más contenido te espera solo por Spotify. Llegó el día. Los finalistas de la primera copa por fin se enfrentan en un mano a mano por ver quién se lleva el canal de Luisito Ángel Rey. Joy Blint. Joven que Luis rescató de asaltar y vender autopartes en el centro, después de un largo camino de superación, llega a la final para demostrar quién es el más perrón aquí. Justin. El adolescente más pinche hermoso de Chalco clasificó por eso, por ser hermoso. Velo. Suculento. Pasó a la final después de comer como desesperado en Latam. Este muchacho viene a demostrar que la manada nueva de TikTok tiene lo necesario para ganar y llevarse el canal con más de 100.000 suscriptores. Desesperación, drama, risas y un chicharrón preparado es lo que te espera en la final de la primera copa. ¿Ya la viste, puto? Relly, vamos al bosque. Papá, pero me da miedo. Además, no estoy comiendo mis bombones. Regina, el bosque es seguro. Solamente hay lobos, menados e insectos, pero muy pequeños. O sea, no te van a hacer nada. Además, quiero convivir contigo. Casi nada más estás con tu mamá. Es que ella me cae mejor. Ok, no me importa. Solamente quiero convivir contigo. Así que vamos a ir al bosque. Pero, papá. Regina, no me quieras provocar. Recuerda que yo soy tu padre. Además, solo quiero divertirme y pasarla bien contigo. Regina, sí sabías que después de los cuatro años ya no se cargan a los niños, ¿verdad? Pero, papá, nos estamos divirtiendo. Sí. Eso sí. Se quemó la mola. Se puso pomada. ¿Dónde está? Cucu le llamó Cucu. Cucu le llamó Cucu. Cucu le llamó Cucu. Cucu le llamó Cucu. Creo que saben quién soy. ¡Oh, por Dios! Es el villano del capítulo pasado y realmente no sé por qué está aquí. Y yo no sé cómo apareció. ¿Habrá aparecido de algún portal? No lo sé, pero actuaremos como si jamás lo hubiéramos visto. ¡Ja, ja, ja! Tiene razón. ¿Quién eres? He venido para impedir que lo hagas. ¿Pero qué cosa? La fiesta. No te hagas. ¿Qué fiesta? No te hagas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Recuerda que a Fox no les gustan los dinosaurios. Tienes razón. Bien hecho, Rey. ¡Ay! Perdón. Vamos a ver quién era en realidad. Quítale la máscara. Era el verdadero Fox. Genial. No, tú eres genial. No, tú eres genial. No, tú. Tú eres genial. Tú. Tú. Bueno, los dos somos geniales. Pero tú más. No, tú. Tú. No, 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 tú.